Venero, claro, nos abre sus puertas para conocer muy de cerca el segundo turno de esta colonia infantil. Actividades deportivas, medioambientales y también talleres son protagonistas durante estos días con la participación de numerosos chavales. Nos introducimos, por tanto, en Venero, claro, en este campamento organizado por la Fundación Caja de Ávila y Bankia. Pasen y vean. 126 chicos y chicas de nuestra provincia, de la provincia bulense, se dan cita en Venero, claro, para disfrutar a lo grande. Una de las actividades, las canciones de toda la vida. Hay un palo, hay un palo, hay un palo, hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo. Introducidos de lleno en Venero, claro, estamos en una de las actividades principales, se trata de las canciones. Nos acompañan Arturo y Marta para que nos comenten cómo es esta actividad. Arturo, ¿cómo es esta actividad de las canciones? Pues esta actividad es muy divertida porque nos sentamos todos en un corro y los monitores nos van ayudando con las canciones. ¿Son canciones que a lo mejor tenemos algo olvidadas? Sí, porque también suelen un poco de misa y eso, entonces, por eso. Vais cogiendo un poco el tono, Marta, en tu caso, ¿qué te parece esta actividad de las canciones? Es divertida porque es donde nos reunimos todos y cantamos mucho, nos gusta y nos divertimos muchísimo. ¿Qué tipo de canciones cantáis? Preparamos canciones de misa y a la vez preparamos canciones que nos gustan y que nos divierten mucho. ¿Habláis de canciones? ¿También alguna actual, de algún grupo actual o eso lo dejamos para otros ratos cuando estáis en las habitaciones? Sí, sí, eso ya más en privado. Hemos visto que eres protagonista en esta actividad. ¿Cuál es esa canción que, como que eres el jefe de la orquesta? Sí, sí, hay una que se llama El Botijo, pues que la cantaron y me gustó mucho y dije que si la podía cantar un día. Y bueno, pues le gustó cuando la canté y eso. Y luego ya siempre, cuando lo piden, ala, a cantarla. Creo entender, Arturo, que no es el primer año que vienes. No, no, yo ya llevo tres años aquí viniendo. ¿Y qué te parece el campamento? Pues si he venido tres años, pues me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues los compañeros y la piscina y eso. ¿Conocer a gente nueva también? Sí, sí, claro, claro. Vamos a preguntar a Marta, a ver cuántos años llevas viniendo. ¿Es el primero? Es el primero. ¿Y qué te está pareciendo? Me está encantando. Conozco mucha gente nueva y me hago muy amiga de todos. ¿Has venido con más chicas o chicos que conocías o has venido un poco a conocer gente? He venido a conocer gente, pero he venido con mi hermana y una chica que ya conocía de antes. Bueno, pues aquí os dejamos con las canciones para seguir escuchando a estos pequeños chavales. He venido con mi torro, llevo el agua que me quita, para ver el amorro. Y yo soy amigo señor, y barro, 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 y barro. Y barro, 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 y Y así decía, los chicos son unos tontos, no digo porque lo sé, y el que no me esté escuchando, no vio también por él, arriba las vacaciones. Y en este campamento organizado por la Fundación Caja de Ávila y apoyado por Bankia, uno de los datos más de actividad y de alegría y diversión, es lo que están viendo en plena piscina. Los 126 chicos y chicas lo pasan en grande aquí en la piscina de Venero Claro, con ellos vamos a quedarnos un ratito aquí refrescándonos. ¡Gracias! ¡Gracias! El rato de piscina es uno de los preferidos por los chicos y chicas que están en este campamento y estamos con una representación, una pequeña representación, porque hay algunos que están nadando, pero ellos están aprendiendo. Muy buenas, ¿tu nombre? Sergio. Sergio, ¿estás aprendiendo a nadar? Sí. ¿Cómo está siendo ese aprendizaje? Muy bien. ¿Cómo lo llevas? Bastante bien, estoy aprendiendo mucho a nadar. ¿Y cómo te están enseñando a aprender a nadar? ¿Cuáles son los ejercicios, cuáles son esas, lo que te dicen Nuño para poder dar esas primeras en la natación? Primero en el bordillo y luego con churros y tablas para ir aprendiendo a nadar. Porque miedo al agua no tenéis, ¿no? No. ¿Y en tu caso cómo estás aprendiendo? Nada. ¿Nada? ¿Algo estarás aprendiendo poco a poco? Sí. ¿En tu casa? Ah, en mi casa, pues... Ah, ¿en tu casa? ¿Qué es lo que estás aprendiendo a la hora de...? Pues estoy aprendiendo con tabla de churro y luego al final de la natación, más o menos, nos dice que lo hagamos un poco sin nada. ¿Y eso cuando es sin nada, eso cómo va? Más o menos. ¿Cuando salgas de aquí del campamento, te vas a atrever luego cuando vayas a la piscina ya a lanzarte un poco o tiene que ser con otro poco de aprendizaje? Me atreveré. ¿No te atreverás? Pues vamos ahora a hablar con Nuño por aquí, vamos a ponernos aquí. Un poco, nos han contado un poco su experiencia, poco a poco van dando esos pasos en la natación, pero ¿cuáles son esos consejos que les vas dando día a día? No, pues sobre todo lo primero que ponen muchas ganas, entonces cuando los niños ponen ganas pues es bastante más fácil aprender. Y nada, y pues eso, poquito a poquito, pues cada día intentando hacer un poquito más que el día anterior y con paciencia y hacia ahí adelante. Yo estoy seguro que el último día los tres van a saber nadar perfectamente y así se demostrará. Cuando vienen los chicos, cuando se presentan aquí en el campamento y dicen, pues yo no sé nadar, no sé si respecto a otros niños sienten algo de vergüenza o si por el contrario lo que vienen precisamente es también a aprender eso. Sí, aquí además que los niños aunque no sepan nadar y eso no les dicen absolutamente nada, es más, los compañeros siempre les están animando para que intenten aprender un poquito más y pongan más ganas. Y nada, el primer día siempre hacemos como una especie de pruebecita pues para ver si saben nadar, no saben nadar y son ellos mismos los que vienen y me dicen, oye Nuño que se me ha olvidado nadar o oye que yo no sé muy bien. Y a partir de ahí, pues eso, a partir de todos los días un poquito, poco a poco van aprendiendo. ¿Cómo es ese aprendizaje día a día? ¿Cuáles son las pautas a seguir? Bueno, pues al principio comenzamos así con ejercicios de asimilación y de familiarización con el agua y luego poquito a poquito pues vamos quitándole material para que vayan nadando por sí solos. Bueno, pues esperemos que cuando salgáis de aquí de Venero Claro todos sepáis nadar, ¿vale? Vale. ¿Lo estáis pasando bien, aparte de aprender a nadar? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me gusta hacer las actividades, la andación, me gusta casi todo. ¿Y a ti? Todo. ¿Pero lo que más? Natación. ¿Natación? Pero tienes que aprender sí o sí. Sí. ¿Y en tu caso, Sergio? Los deportes. Bueno, pues luego vamos a estar con vosotros y a varias actividades. Vale. Pues vamos a seguir aquí un rato, aquí en la piscina. Bueno, pues vamos a seguir aquí un rato, aquí en la piscina. ¡Quieres, chicos! ¡Gracias! 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 Después de un buen chapuzón, toca también tranquilidad y relax aquí en las toallas, en esta esplanada en Venero Claro. Estamos con unas cuantas chicas que ya se han dado un chapuzón por aquí. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ángela. Ángela. ¿Qué es lo que más te gusta del campamento? Pues pasármelo bien con mis compañeras y que jugábamos mucho. ¿Has hecho muchas amigas? Sí. ¿Y en tu caso, tu nombre? Carla. ¿Qué es lo que más te está gustando, qué actividad te está gustando más? Estar con mis amigas y la piscina. ¿Y las olimpiadas? ¿Qué es lo que estáis haciendo durante estos días? La búsqueda del tesoro y actividades. ¿Y en tu caso, cuál es tu nombre? María. María. María, cuéntanos. Estáis aquí un montón, como un grupito. ¿Habéis hecho ya piña? Sí. ¿Os conocíais ya de antes o os habéis conocido aquí en el campamento? Aquí en el campamento. ¿Has venido sola con alguna amiguilla más? Sola. O sea, que estás conociendo a gente. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del campamento? La piscina y la merienda, porque estamos con amigas. ¿Y dentro de las actividades de deporte, medioambientales, qué es lo que estás aprendiendo? Sí. Jugar al voleibol, porque yo no sabía. Las normas del fútbol. Que son complicadas. Sí. Aprender a braza, que yo no sabía. Y a crawl. Un montón de cosas. Sí. Y por aquí, Paula, ¿qué es lo que más te está gustando? Lo que más me gusta, pues la fiesta de disfraces, estar con mis amigas. Eso me ha encantado. Y os hemos visto antes haceros trenzas. ¿Qué es lo que estáis todos los días aquí cuando tenéis este relax? ¿Os peináis unas a otras? ¿Qué es lo que estáis haciendo? A veces, pues, nos gusta hacernos peinados a nosotras, porque así vamos iguales o algo así. Sí. Entonces, de las actividades deportivas y de lo que estáis aprendiendo, creo que inglés también estáis aprendiendo. Sí, también. ¿Y qué es lo que más te está gustando a ti, en concreto? En concreto, estar con las amigas. Vamos a ver por esta zona. ¿Cuál es vuestro nombre? Irene. Lucía. Y Sara. Bueno, vosotras tres. ¿Cuál es la actividad o el ratito más agradable que estáis pasando aquí en Venero Claro? Pues, la piscina, porque estamos con muchos amigos y conocemos a más personas. ¿Está haciendo mucho calor para esos chapuzones? Sí. Y por aquí, ¿qué actividad? Aparte de la piscina, que yo creo que a todos nos gusta, ¿cuál es esa actividad que a lo mejor conocías menos, que te está gustando mucho? Bueno, pues, la velada, que hacemos, son unos juegos que hacemos por la noche, también me gusta estar con mis amigas y ahí… Eso en general, ¿no? Sí. Y en esa velada que nos comenta la compañera, ¿qué es lo que hacéis? Pues, hacemos juegos, actividades, bromas… Y habláis un poco de lo que ha pasado en el día. No… Bueno… ¿También? Sí. Bueno, pues, vamos a ver… A despedirnos un poco ahora de este tiempo de piscina de relax, pero queda mucha actividad por delante. Como pueden comprobar, la piscina es la estrella de esta colonia infantil. Más de 35 años de trayectoria por la que sigue apostando a la Fundación Caja de Ávila, con el apoyo de Bankia, sin duda una vuelta a la infancia. Prácticamente toda lo que es la juventud fabulense ha pasado por aquí, y por lo tanto ahora ya llevan bastantes años viniendo los hijos de los padres que en su momento, efectivamente, disfrutaron de esta colonia. Se hace compartir en conversaciones, pues, cómo lo vivieron unos, cómo lo viven otros, y, nuevamente, pues, es muy bonito siempre tomarlo todo, año a año. Este año, más de 300 niños repartidos en dos turnos, gracias a las facilidades que Bankia ofrece. Mayoritariamente de la provincia de Ávila, Ávila y provincia, pero al que también se apuntan ya niños de, bueno, clientes de Bankia, de otras comunidades autónomas, que en la medida en que van conociendo el campamento, bueno, van tratando de incorporarse también al mismo, ¿no? Con lo cual nuestra, nuestra Navaluenga, nuestra comarca, se va difundiendo de cara a su, bueno, pues las maravillas que tiene nuestra provincia en otros ámbitos de España. Un campamento que sin duda es una experiencia única para los pequeños de la casa, desde Bankia apuestan para que no olviden su paso por este lugar. Es una colonia que tiene magia, que es maravillosa y que la Fundación Caja de Ávila la tiene espectacularmente cuidada, como siempre. Y, por lo tanto, bueno, pues, año tras año se viven las mismas emociones y las mismas ilusiones que tiene esta colonia en Chile. Y es que el objetivo de Bankia es apostar por esta colonia infantil y por el aprendizaje de los chavales que cada año acuden a sus instalaciones para disfrutar de la mejor forma de la época estival. Llevamos ya años dándole mucho contenido cultural también, no solo deportivo, bueno, con talleres de pintura, talleres, como se ve, se ha incorporado el inglés, y se está desde hace varios años, bueno, pues, con distintas actividades en inglés que hacen que también los chicos, bueno, pues, en este periodo vacacional, pues, no desconecten con algunas cuestiones. Que sigan aprendiendo y disfrutando y en ello colabora de forma activa Bankia. Barrio Paralatim Arte Represent Arte Arte Esta fila, aquí vale, con el brazo un puño separado de la cabeza, en el otro, aquí abrimos Con la actividad de karate vamos a tomar un respiro. Nos vamos a publicidad pero enseguida volvemos con más actividades aquí en Venero Claro. ¡Buenas tardes, chicas! ¡Buenas tardes, amiga! ¡Bienvenidos a la habitación roja! ¡Buenas tardes, chicas! ¡Todas juntas lucharemos y a los chicos ganaremos! ¡Estamos en Venero! ¡Claro! ¡Quieto es para los chicos! ¡Guau! Como habéis podido comprobar estamos en la habitación roja. Hemos escuchado ese grito de guerra de las chicas de esta habitación. Nos acompañan Natalia y Andrea para comentarnos qué es lo que hacen desde primera hora de la mañana. ¡Hola Natalia! Hola, nos levantamos con una música que nos ponen, nos vestimos y hacemos las camas y nos vamos a desayunar. ¿Y cómo es ese momento al despertaros? Unas me imagino que les gusta más estar un ratito en la cama, otras se levantan corriendo. ¿Cómo es ese momento de despertar? Pues algunas cuando suena la música ya tienen hechas las camas y todo, y otras pues se quedan un rato más. ¿Cómo es esta habitación roja? ¿Qué es lo que te gusta de ella? Pues que somos todas muy buenas compañeras y... He visto antes en esa puerta del armario unas notas. ¿Eso qué es? Son nuestros himnos que cantamos para... Sí, esas son las canciones, pero una lista con notas, el 5, el 4... Las notas que nos ponen por hacer las camas. O sea que también tenéis notas hasta para hacer la cama. ¿Y qué tal se nos da eso de hacer la cama? Bueno... Y por aquí Natalia, pero he visto que habéis subido de nota. Sí, porque al principio teníamos muy mala nota porque era el primer día, pero cada día hemos ido subiendo la nota y hemos ido mejorando. Bueno, pues eso, una vez que hemos aprendido aquí a hacer la cama, hay que hacerlo luego también en casa. Sí. Y de la habitación roja, hemos preguntado antes, Andrea, en tu caso, ¿qué es lo que más te gusta del grupo de chicas que estáis aquí? ¿Qué es lo que más te gusta de la habitación? Pues que todas las compañías son muy buenas y las monitoras que son muy buenas también. ¿Cuáles son vuestras monitoras? Ruth, María, que se la llaman Lastras y Alba. Bueno, nos quedamos aquí en esta habitación, pero nos vamos a ir a merendar, ¿verdad? Sí. Gracias. 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 de este campamento infantil y vamos a ver cuáles son esas actividades, centradas también en el idioma. Hola, buenas tardes. Hacen varias actividades que son en inglés, por ejemplo newspaper, que elaboramos un periódico con todas las actividades que hemos hecho anteriormente, ponemos todas las noticias y les gusta mucho porque cogemos recortes de revistas y todos los títulos, todo el texto va en inglés. Luego, por ejemplo, tenemos Farm, que es la granja y allí se lo pasan súper bien, les explicamos todas las partes de los animales en inglés, hacemos un montón de juegos para que se les quede más fácilmente. Además tenemos también Vida de Campo, que es una de las actividades que también nos gusta mucho porque les ponemos unos prismáticos, les damos un libro y vamos por todo el campamento observando todas las plantas que tenemos, les contamos algunas historias en inglés, entonces es una de las actividades que más gusta porque terminamos en la huerta y en la huerta luego tienen la oportunidad de coger pues alguna lechuga, alguna cebolla que ya esté en condiciones para coger y esas son las actividades que hacemos claves. Luego también hay una que es Crazy Games, que lo que hacemos es, pues bueno, hay diferentes juegos de diferentes países que los cogemos y hacemos pues una actividad con todos ellos y pues intentamos meter el inglés pues a la hora de dar las instrucciones, a la hora de poner a los equipos, de los nombres y bueno, intentamos que las actividades sean inglés, pero bueno, lo importante que se aprendan y que aprendan, pero divirtiéndose. Y el objetivo me imagino que no pierdan también esos conocimientos que han adquirido durante el curso, no sé cuántos monitores hay ahora mismo aquí en Venero Claro, pues que tengan esos conocimientos suficientes pues para que a los chicos pues tengan ese inglés que no se les olvide, por así decirlo. Bueno, pues principalmente somos dos monitores que nos encargamos de las actividades de inglés, que somos Pablo y yo y realmente lo que hacemos pues es eso, enfatizar mucho las cosas que han repasado durante todo el curso, que han estudiado, pero bueno, principalmente pues aprendemos mucho vocabulario de campamento, muchas canciones en inglés de campamento para que también lo puedan llevar a, pues a su día a día, ¿no? Que sea un poco de desconexión de colegio, etcétera, y llevarlo pues al día a día de un campamento. ¿Se quedan con esas palabras en inglés? Sí, porque también lo que intentamos es pues hacer muchas frases hechas, muchas cosas que les decimos pues esto en inglés lo diría así y los españoles lo diríamos totalmente contrario y siempre luego pues hay algún niño que cuando repite dice, Ruth, pues le dije a mi profesora que había usado esto y me dijo, muy bien, tal. Así que sí, se quedan con pequeñas cosas, está claro que todo, no se van a acordar, pero también como aprendemos muchas canciones en inglés, pues le va quedando, que son muy marchosas, entonces pues bueno, pero todo es imposible, pero se quedan creo que con lo más importante. Me imagino que también hay curiosidad de los pequeños por saber más, no sé si siempre tienen alguna pregunta. Sí, encima este año, por ejemplo, yo he tenido una chica, bueno, este año que está aquí en la habitación conmigo, este turno, que es una niña que es inglesa, entonces en las siestas toda la niña la dicen, ¿y cómo se dice esto, Emma? ¿Cómo tenemos que hacer esto? Y está bien, ay pues, y están súper ilusionadas porque dicen, ya veréis cuando le diga a mis padres que he aprendido inglés, americano, británico, y bien, la verdad que muy bien. Hoy nos vamos a centrar en algunas de esas actividades. Sí, hoy vais a tener la granja y hoy vamos a tener vía de campo también, y además el periódico. Y nada, pues yo estaré ahí en la huerta para que veáis un poquito cómo va. Ruth, pues si te parece, nos vamos a esas actividades. Vale, nos vamos. Pues nos vamos a ellas. De lleno, nos hemos introducido ahora en el taller de newspaper, no sabemos muy bien qué es lo que están haciendo por aquí, pero nos lo vais a explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estáis haciendo? El periódico para mañana, para colgarle. ¿Y en qué consiste este periódico? Pues en las cosas que han pasado hoy y ayer. ¿Y qué cosas han pasado hoy y ayer aquí en Venero, claro? Pues que ayer hubo la competición de futbolín. ¿Y quién ganó? Pues en futbolín, en ping-pong, chicas, creo que ganó, cómo, a ver. A ver si hacemos memoria. ¿Sabéis por aquí? ¿Quién ganó? Aitana. Yo no. Aitana. ¿Ganaron las chicas, no? Sí. Vale. ¿Y qué más? Ahora mismo, el compañero, ¿qué es lo que habéis hecho por ahora? Pues una mano de pintura, una zapatilla que hacemos deporte, comer porque desayunamos y comemos y aguas santas, un cerdo. Y por aquí, a ver, una vez que hemos hecho ya el deporte, ¿con qué vamos a completar el mural? Pues con... a ver cómo sale. Ayudarla, ayudarla. ¿Con qué vamos a completar el mural? Pues escribir. Con decoraciones y escribir. ¿Pero qué más? ¿Nos queda todavía un trozo grande? Con un título y luego ahí pondremos más cosas que hayan pasado. Y una vez que está completo todo el mural, ¿qué es lo que hacemos con él? Pues eso se lo pregunta María. A ver, María, que es la monitora. María, a ver, coméntanos. Pues luego lo cuelgan en el pasillo del comedor y allí pues lo pueden ver todos los compañeros y enterarse de lo que hacen y de lo que no. Les gusta mucho verlo. ¿O sea, cada grupo hace un mural diferente? Cada día pues se va tocando a un grupo el periódico y nada, luego pues se van viendo los compañeros y por eso se ponen quién han sido los redactores y demás. Bueno, y en este mundo del periodismo, de la comunicación, ¿qué es lo que habéis aprendido a la hora de hacer el periódico? ¿En qué os fijáis? Tendréis que fijaros en, por ejemplo, en la zapatilla, en hacer deporte. ¿Qué es lo que habéis aprendido en este taller? Pues no sé. A ver, por aquí. No sé. ¿Os habéis quedado blanco? A ver, Arturo. Escribir en inglés. Pues aquí lo importante, ¿el periódico lo hacéis en inglés? Claro, para aprender más, por eso tenemos aquí el diccionario. ¿Y los compañeros luego se enteran a la hora de leer el periódico? Más o menos, porque como es en inglés, y la mayoría de las cosas las cogemos con el diccionario. ¿Pero luego os preguntan a vosotros? Sí, a veces nos preguntan y se lo aplicamos. Vosotros me imagino que habéis visto ya el periódico de otros compañeros. ¿Qué os ha parecido? Pues bien. ¿Y lo habéis entendido o no lo habéis entendido? Sí, más o menos. Un poco, María, ¿cuál es el objetivo principal? Me imagino que el inglés, para que conozcan un poco también las palabras y no pierdan lo aprendido durante el curso. Exactamente, sí, para que puedan continuar, ampliar vocabulario, también tienen otras actividades como Crazy Games, como la vida del campo, la granja también la hacen en inglés. Un poco, pues eso sí, el inglés que es muy importante, pues aquí también se hace. Bueno, pues les vamos a dejar a este pequeño grupo aquí, haciendo este periódico en inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento ahora para zona deportiva y estamos aquí haciendo Deporte del Bueno, en Venero Claro. Y por aquí, ¿qué deporte estamos haciendo? Pickball. ¿Y eso en qué consiste? Pues es como el tenis, solo que es una red más pequeña, un campo más pequeño, pues... ¿Pero es como el tenis, para que nos entendamos? Sí, más o menos, las raquetas también son de playa y básicamente... A la hora de hacer punto, ¿cómo se hace punto? Ah, pues tienes que hacer, por ejemplo, tienes que sacar y si haces ese punto, como puedo decirlo así, media, recuperas saque y vuelves a sacar y si haces ya la otra media, ganas punto. Tienes que hacer dos seguidas para hacer punto. ¿Y a cuántos puntos ganamos? A cinco. A cinco puntos. Por aquí, ¿habéis jugado ya en esta tarde? Yo sí. ¿Y cómo se ha dado? A mí bien, he ganado dos victorias seguidas, pero luego ya me han remontado. Ay, ¿y luego han remontado y por aquí? También muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la zona hoy, de esta tarde? Zona deportiva, diferentes deportes estáis haciendo, ¿qué es lo que más te está gustando? A ver, esta tarde solo hacemos la tercera actividad, que es pitbol, y pues es lo que más me está gustando. Y luego, aparte del deporte, ¿qué otras cosas estáis aprendiendo durante estos días? Pues a respetar a los compañeros, a jugar, a divertirse, todo eso. ¿Y en qué habitación estamos? Yo estoy en La Blanca. La Blanca, que antes os hemos visto ahí haciendo un poco, recogiendo la habitación. Sí. ¿Qué tal la convivencia en la habitación? Muy bien. Toda la primera noche pues había gente que hablaba por los nervios y todo eso, y no te dejaban dormir, pero pues ya a medida que nos vamos acostumbrando, pues ya nos respetamos entre nosotros y nos comportamos bien. Porque no es lo mismo dormir en casa que dormir aquí con más compañeros. Pues no, la verdad, porque en casa pues como que hay más silencio aquí, algunos hablan, por ahí, pero bueno. ¿Pero hay compañerismo? Sí, sí, es muy divertido. Bueno, pues con esa diversión nos quedamos y con ese compañerismo aquí en esta zona deportiva. ¡Gracias! 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 Oh, you don foundation, yours! I have a very easy to page to for you, where are we? We are in the vegetable garden. Very good Carla, we are in the vegetable garden and this is one of the most important parts. Gracias por ver el video. 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 They are now... No, 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 no. We haven't... We don't have them in here. They are in the cells. Five cells. Five cells. Thanks. Thanks. We don't have them in here. El taller de la granja es ahora mismo nuestra ubicación dentro de Venero Claro. Nos acompaña uno de los monitores, Pablo en concreto, que es el encargado de este taller. ¿En qué consiste? Pablo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues nada, venimos aquí con los niños y les enseñamos todos los animales que tenemos aquí. Empezando por el pavo real, los paisanes, las sopas, el perro alou. Y luego están allí un cerdo vietnamita que tenemos bien grande, dos cabras y luego las gallinas y los gallos. Y nada, pues luego hacemos un poco en inglés, vamos explicando los animales que hay, las diferentes partes que tienen. Luego hacemos pequeños juegos, a lo mejor les describimos los animales que hay en inglés. A ver que no acierta más, cual gana, todo así, para hacerlo un poco más entretenido. ¿Y los niños adquieren esos conocimientos? Por lo menos los animales en inglés, ¿un poco se les queda...? Sí, la mayoría, sí. Las partes, por ejemplo, el pico, las alas, todo eso lo intentamos decir en inglés, como es un vocabulario fácil, para que se les queden con ello. La gente, luego, los chicos, hemos ido a varias actividades y se quedan siempre con los nombres de los animales. Sí, 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 los hombres muy graciosos. Al Capone tenemos aquí para la gallina, Mortadelo y Pili para los pavos reales. O sea que sí, los nombres fáciles, graciosos, que ellos siempre se quedan con ello. Una manera, un taller que integramos un poco, por así decirlo, la vida en los pueblos, también de la zona de la provincia, con el inglés, ¿con qué objetivo lo hacéis? Pues para que, como es algo que es muy familiar para ellos, pues para que tengan vocabulario, que sobre todo en inglés también es mucho vocabulario, entonces, pues, vocabulario fácil, que pueden usar ellos todos los días, cuando van al pueblo, eso siempre se les queda, lo pueden usar con los compañeros, con amigos, con los padres, entonces, pues yo qué sé, para adquirir más vocabulario, más culturillas, en inglés, todas las cosas esas. Aparte del deporte, ¿es uno de los talleres que más gusta? Sí, sí, los niños son muy contentos, vienen aquí, juegan un poco con los animales también, luego limpian un poquillo las jaulas y tal, así que sí, sí que les gusta. Incluso están pendientes de los que ponen huevos y demás. Sí, 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 nos lo recuerdan, dicen, mira, está puesto aquí unos huevos, tened cuidado, digo, sí, tranquilo. ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Con qué se quedan los niños de este taller? Sobre todo cuando salen por esa puerta de la granja, ¿con qué se quedan? Pues yo creo que lo que más les llama la atención, aparte del cerdo que está muy gordo, yo creo que les gusta mucho, pues, el pavo real, sobre todo cuando abre la cola y eso, les gusta mucho. Y las cabras, las cabras sí que vienen ahí a tocarlas, que si les embisten o no les embisten, así un poquillo, juegan mucho con ellos, sí que les gusta, todo lo que son los animales, eso les encanta jugar con ellos. Bueno, Pablo, pues nos quedamos un poco viendo los animales y un poco este taller de la granja. Para que todo salga bien dentro de este campamento, dentro de Venero, claro, también tiene que haber una coordinación. Estamos con Clara Prieto, coordinadora de esta colonia infantil. Clara, ¿cómo es un poco esta coordinación? Bueno, pues la verdad que es un trabajo muy fácil, tanto yo tengo de compañero de coordinadora Juan Carlos, tanto por los monitores, tenemos monitores muy profesionales, llevan también muchos años en el sector y muchos también aquí con nosotros, entonces, bueno, se hace el trabajo muy fácil. También, aparte, los padres nos traen el trabajo muy bien hecho. Bankia también está todo el día pendiente de nosotros, todos los días nos preguntan qué tal y entonces estamos muy arropados. La fundación, por supuesto, también, tanto el director como la presidenta, etcétera. Y los niños, los niños básicamente nos lo hacen facilísimo, porque, bueno, vienen con ganas de divertirse y nosotros estamos dispuestos a que lo consigan. ¿Con qué se quedan los niños que están aquí durante todos estos días? Cuando ya se tienen que ir, ¿con qué se quedan? Pues se quedan con 12 días de diversión, de conocer gente nueva, no sé, de aprender también, no solo aprender deportes, eso ya lo dejamos en otro plano. Es aprender a superarse, a ayudar a los demás, también pues un poquito de rutina, por así decirlo, ya habéis visto las habitaciones, pues hacer la cama, un poco de independencia, por así decirlo. Entonces, bueno, es algo que no solo se centra en un campamento, sino que lo que intentamos es que siga un poquito más allá y que lo puedan aplicar a su vida diaria. ¿Les gusta tanto esta experiencia que muchos pueden repetir otro año, al año siguiente? Sí, sí, claro. Ya habéis visto, al principio Arturo ha estado ya, es su tercer año, tenemos a muchos niños ya que es su tercer año. Y, bueno, este año lo que hemos hecho ha sido incluir actividades especiales para ellos. Es decir, ellos todavía no lo saben, durante esta semana lo haremos. Vamos a hacer actividades especiales para que ellos empiecen a hacer cosas nuevas. Entonces, que sea como un poco deliciente para que desde casa también los que vienen el primer año digan, hombre, pues el año que viene quiero hacer ya estas actividades. Y ellos, por supuesto, también para agradecerles el hecho de que confíen en nosotros otro año más. Clara, pues que siga siendo todo un éxito este campamento. Por supuesto, muchas gracias. Pues de la mano de Clara Prieto hemos visto que este campamento tiene grandes dosis de compañerismo, pero también de coordinación, que hace mucha falta para que realmente esta colonia infantil sea todo un éxito. ¡Hasta la próxima desde Venedo Claro! ¡See you soon! ¡Suscríbete al canal!